A un costado del consultorio de Santo Domingo se inauguró el tercero de los puntos de reciclaje que se instalaron en la comuna. Este será para que los vecinos de los sectores La Hornilla, La Hortensia, Maitenes y Cipreses puedan depositar papel diario, botellas plásticas, pilas y vidrios en contenedores adaptados para este fin. Los otros dos puntos de reciclaje en el área urbana están ubicados frente al supermercado EMA y a la entrada del Club Santa María del Mar. En el corte de cinta de este lanzamiento de estos completos puntos de reciclaje estuvieron presentes el alcalde Fernando Rodríguez Larraín, los concejales Hugo Díaz y Germán Mayo, dirigentes vecinales, funcionarios municipales y público en general, quienes presenciaron esta iniciativa que contribuirá al cuidado del medio ambiente. Hemos tenido tanto éxito con lo ya establecido que eran los vidrios y las pilas, que en realidad surgió la iniciativa de crear unos puntos construidos en el fondo y ampliarnos a papel y plástico. Entonces esa ha sido la finalidad, ayudar también a propósito de todo el tema del medio ambiente a descontaminar y llevarnos estos productos para que se puedan reciclar. Son de vital importancia porque obviamente este trabajo tenemos que hacerlo con la comunidad, la comunidad es la que tiene que acercarse a reciclar los productos que recopilan su casa. Pensemos que una persona produce un kilo de basura diaria, por lo tanto una gran cantidad y si de esta forma, con estos puntos de reciclaje, podemos ir disminuyendo esos niveles, obviamente es un beneficio tremendo al medio ambiente. Esta iniciativa forma parte de las actividades que se están llevando a cabo por el mes del medio ambiente a través del departamento de aseo y ornato, que están destinadas a crear conciencia en los escolares y la comunidad en general. Me encantó y aparte que la gente hay que empezar a replicarle a la gente de qué se trata, porque ahora las pilas, estábamos viendo cuánto contaminan, mucho. Entonces ahora ya tenemos algo donde colocarlas para que no contaminen todo eso, es lo que nos parece a nosotros. Así que empezamos ahí a decirle a la gente, a los niños, que es lo que más le empiezan a aprender y eso ellos le empiezan a enseñar a los papás, lo que hay que hacer, dónde colocar los papeles, las botellas, todo eso, me parece fabuloso. La iniciativa se replicará también en sectores rurales de la comuna, como el convento Bucalemus, Salinas y San Enrique, luego de que culmine el proceso de diseño que hoy está en marcha. Yo creo que esto se va a ir replicando en distintos sectores de la comuna, se partió con tres, pero vamos a llegar al sector rural, donde hay una imperiosa necesidad de atender a la población de allá y darle charlas sobre el tema. La idea es que la comunidad separe sus residuos para que estos puedan ser reutilizados y no tener una carga mayor en el valor final de disposición por parte de las comunas, así como también el que cuidemos nuestro entorno con pequeñas acciones que puedan ser multiplicadoras en la protección del medio ambiente y de nuestra tierra.